¿Vos estás bien hoy hoy? ¿Tú quién crees que va a ganar yo? Pues a ti, te vengo apoyándote Y eso, tengo gripa, ¿ok? Cabrón, tú me pegas la gripa Voy a tu casa Viene Espera, espera que está haciendo trampa No ¿Quién da el cue? Dale, ahí Espérate, espérate No te dejes, no te dejes Hoy es mi álbum No es mi álbum Eso 3-2 3-2 3-2 ¡Ganamos! ¿Ya estás en mala posición? Sí, claro, no, no, no Bien Le gane, le gane Ya van 2 ¿Cuántas le he ganado 2? 2 y 3, 3-2 Ah, a la próxima Ya estamos que lo empato Mándame ese videíto Te doy mi, man Por favor Te quiero, papá Cuídate mucho Vete pa el carajo con esa gripa ¡Mándalo, papi! Muy bien ¡Ganamos!